Hola chicos y chicos, ¿cómo están Jufre? Yo soy Francesca del canal FranYoutuber Que hoy tengo con menos invitados Pero bueno, primero quiero enseñarles una cosa Se me cayeron dos dientes Miren ¿Ahí ven? Bueno Ahora voy a mostrarles a los invitados ¿Cómo te llamás? Brisa Bueno, ¿y vos? Hola ¿Cómo te llamás? Mal Ay Tu cara Mira Parate Brisa, parate Brisa Que quiero mostrarles la medida De vos Juega más grande que todo el mundo Mira Levantate Bueno, y yo miren Crágame Miren yo Soy así Y vamos a ver videos de gracia A ver si es así No, voy a enseñarles a ellos Como grabar un video Porque después vamos a grabar un video Todos juntos Bueno Y ahora Ay ya Ahora vamos a hacer como algo No sé Jugar a un juego Que ya tengo el juego preparado ¿A dónde está la reglita Esa que está acá? Por acá No ¿Qué pasó? Mira Manuel estuvo usando el color amarillo Mira Miren lo que descubrimos Miren Miren Manuel 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 rayó la frazada Manuel rayó la frazada Acá está Hace el rej Ah bueno Acá está Miren Que los dos van a tener que adivinar Qué cosa hay No Manuel primero Por los tres Y así No Ahí así Y le vamos a dar Tres No ¿Cuántos? Cinco Cinco segundos Para que mire todo Y ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Una pelota de básquet Un árbol Un helado Unos antiojos Un desternillador Y una cajita Te falta uno Y la T Correcto Correcto Mira Ven Así es el juego Y ahora cada uno tiene que ir Ahora sigue La brisa No Yo Dos Te grabamos Dos que le hagas Sigue Dale Acá está el cuadrito Tres No Tienen que grabar Todo Está eso Tienen que grabar Ah bueno Está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay una pelota Un árbol Un desternillador Y una cajita feliz Adivina el cuadrito A ver Esto lo pueden conseguir El McDonald's Muy fácil Sí Porque miren El McDonald's De McDonald's Bueno Voy a hacer algo Sigue Ay perdón ¿Qué? Vamos 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 ¿Qué van a hacer? Hola Bueno Que Brisa ¿Saben qué es? Brisa Es mi hermana ¿O no? Brisa Ajá Son mi hermana Pero Manuel No es mi hermano Que está loco Porque miren Esa campera No es de él Es de su hermana Es de mi hermana Brisa Es que a veces me equivoco Sí Sí Digo De su hermana Bueno Bueno dale Era el turno de ella Ahora es el turno de ella Dale ¿Vos grabas Manuel? No Vos grabas Sí Hola chicos ¿Cómo están? Arre ¿Qué parece si jugamos? Dale Vamos a grabar este cuadrito Dale Vamos a jugar a este juego Y eso tiene que llenar todo En Dos Bueno No así Acá en tu pecho Acá Tienes que ponerte Mirando para allá Dale Ahí así Bueno Dale Uno Dos Tres Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay una Una pelota Un árbol Un helado Un helado Un anteojos Una tele ¿Dónde está mi estado? Y una cajita feliz ¿Te faltó una? No Dije todos A ver Decíle luego Una Una pelota Una cajita No Una pelota Un árbol Unos anteojos A ver Ponete más por acá Un helado Una pelota Un árbol Un helado Unos anteojos Una tele Un destramellador Y una cajita feliz Si Bien Mirá Adivine Y acá miren El profesor loco Arre El profesor McDonald's Arre ¿Qué? ¿Y si vemos unos videos De chiste? No Hoy se está grabando Este video Seguimos Dando más En Dando más T� le Gracias.